Bueno pues estamos aquí en permaverde nuevamente, el día de hoy queremos mostrarles cómo se siembran las papas aquí en permaverde y vamos a empezar desde el principio, normalmente para mí siempre fue una incógnita porque aquí en la zona la papa no es como un cultivo muy común entonces pues estuve investigando y la idea esencial es tener la papa y hay que esperar que estos brotecitos que ven ustedes aquí pues le salgan y como le salen únicamente y sencillamente esperando, esta es una papa normal y la idea es dejarla hasta que empiece a brotar esos retoños entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar un lugar donde sembrarla, en este caso aquí en los sistemas de riego estamos teniendo algunas fugas y vamos a sembrar aquí la papa, ¿qué necesitamos? Bueno, esto necesitamos porque es una palita y vamos a cavar un hoyo para aquí sembrar nuestra papa tiene que ser una profundidad, más o menos el doble de su tamaño para que alcance a enraizar bien fuerte y de las papas, que recordemos que las papas pues son raíces, ¿no? entonces vamos a cavar un poquito, mientras más cavas mejor porque es importante también aflojar la tierra entonces vamos a cavar y ya más o menos se ve decente el hoyito, entonces vamos a poner aquí nuestra papa lo recomendable es esto, que el retoño más fuerte, porque si pueden ver tiene varios pero que el retoño más fuerte es el que quede hacia arriba, o sea el que va a ser la planta entonces aquí lo vamos a poner nuestra papa y la vamos a cubrir con tierra como les comentaba, decidimos sembrar aquí la papa porque aquí tenemos una fuga de agua en nuestro sistema de riego, entonces el agua prácticamente va a funcionar para este cultivo que pusimos aquí y listo, ahí tenemos una papa sembrada, ahora les voy a mostrar cómo es la planta de la papa aquí tenemos esta papa que es de la rojita, es una papa de cambray que sembramos en estos botes y pues la planta ya está muy grande, ya tiene más o menos como dos meses aquí sembramos otra papa pero todavía no ha nacido pero esta papa, estas que están aquí son muy similares a la que acabamos de sembrar o sea es una papa grande, una papa blanca y la verdad están hermosisísimas estas papas tienen alrededor de un mes también y pues están muy bellas entonces ya después que les vamos a mostrar cómo cosechar las papas que recolectemos aquí suerte con su siembra de papas, comparte el video, dale like y síguenos suscríbete y búscanos en nuestras redes sociales que aparecerán debajo en el cuadrado de información saludos desde Permaorde